El gol de Pajoy, el gol de Pajoy, 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 me pongo de pie ¡Gooooool! ¡Gritelo! ¡Gol de Comercio! Leonard Pajoy, el gran movimiento, cómo se desmarca, cómo rompe la línea Bien asistido a los 16 minutos del primer tiempo Aparece el goleador, aparece el colombiano Aparece el distinto en el juego ofensivo UTC 0, Comercio 1, marcó Leonard Pajoy Y buen gol del equipo visitante, fíjate que no había tenido una jugada de riesgo Sin embargo esta es la primera, me parece que hay un error defensivo en la gente del equipo local Se quedan un poco estacionados, un poco parados, pidiendo la posición delantada Que me parece que no existe No, no existe Y darle la posición, ahí está A ver Sí, la habilita No, termina habilitando Reaño, que es el hombre que está por el sector derecho Pero mira que bien define, Ramón No, este con ese tiempo que viene Pajoy para definir Exacto Se da tiempo, mira Mira, pelota cruzada Mira quien va a cerrar, no viene nadie Se toma el tiempo suficiente para poner el 1 a 0 Buen gol del equipo del Unión Comercio Pajoy Uno más en su cuenta Cuidado que es al azar, el soldado le pega bien Aquí está, el centro, pelota de área Gol 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 Gol, grite los póngase de pie, golazo Uculmana sigue el central Félix Uculmana pone el 1 a 1 No, qué pelota, qué asistencia a la conexión aérea para buscar con todo A la fuerza aérea Cajamarquina Aparece un central Disfrazado de punta Empata UTC, 1 a 1 Qué bien la puso Salazar, ¿no? El centro preciso, justo buscando ese vértice del área chica Donde cuando entra un atacante, generalmente defensa, cuando es balón detenido Tiene toda la de ganar Y la pelota bien centrada, eran dos los que estaban ahí Rosel y Uculmana Salazar, el que espera de ese Mendoza en la vista de la cancha Tocaba abajo, para que vaya regaños El centro, Rosel, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bien la armaron! ¡Qué bien la trabajaron! Elaboración, elaboración, fútbol, para abrir la cancha, para buscar regaños A Solís, a Solís, y una pelota de gol, para que vaya el punto, para que vaya Rosel A los 33 minutos, gol de UTC ¡Gol Cajamarquino! ¡Gol Cajamarquino! ¡UTC 2! ¡Comercio 1! ¡Apareció el pituquito Rosel! Buena pelota, ¿no? Fíjate, buen centro de regaños No hay posión adelantada de ninguna manera A pesar de que, me parece que Rosel, después del buen centro de regaños Solamente pone la cabeza, nomás Una pelota larguísima para Rosel ¡Va Rosel! ¡A medias a Daniel Reyes! ¡La bandera! ¡Gol! 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 ¡Gol de UTC, gol Cajamarquino! Una pelota larga, mal sacada por Daniel Reyes Se encontró a Pablo, la bandera El uruguayo descargó, le pegó de primera Y pone el tercero, el Cajamarca UTC 3 ¡Gol de UTC 1! Pero por fin le salió una pelota de una distancia bastante larga a la bandera Porque la frente a Universitario intentó una cuando Carvalho había salido Había quedado descompensado el arquero de Universitario Y en esta también Reyes, el rebote y la va a pelear La va a pelear y la termina ganando pero con una circunstancia de juego ¡Gol! 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 Leonard Pajoy Otra vez aparece el goleador, aparece el distinto Para poner el segundo comerciante mediante la vía del penal Bien ejecutado, bien marcado Aquí está una vez más, todo con la derecha UTC 3, Comercio 2, acompaña Ramón Perse Parece que la intención de Pajoy es esperar que se mueve el arquero Se mueve Vegaso y le pega con el pie abierto al medio el arco La pide Reaños, acompaña bien, respalda la jugada Va Reaños, el centro para Roselio, poco de pie ¡Gol! 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 ¡Gol de UTC de Cajamarca, Víctor Rosel! Llegó el fitujito en lo que mejor sabe hacer en la zona que quema En la zona caliente de cabeza, impecable, certero, letal, espectacular Definición de Rosel ¡Gol! ¡Gol de UTC! ¡Gol de UTC en Cajamarca, UTC 4, comercio 2! La armaron otra vez por la punta Sí, nuevamente por la punta Lo estaba haciendo inteligentemente Y Rosel nuevamente, no, ahora sí Acertó, mira cómo gala ese balón Era un centro no potente Esos centros que van cayendo Pero que Rosel estaba muy bien posicionado Y le da un golpe preciso y exacto